Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiere me mal Con esto tengo bastante Vamos adelante sin ver que dirá Si yo pudiera algún día Encontrar a las estirechas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiere me mal Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día Encontrar a las estirechas Conmigo te llevaría Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiere me mal Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente